Mensaje para hoy, jueves 30 de noviembre. Hoy, en esta meditación de la última semana del tiempo ordinario, con este sabor al reino de Dios, nos viene al encuentro un apóstol muy particular, San Andrés, que junto con San Juan, fueron los dos primeros apóstoles y discípulos de Cristo. El hermano menor de Santiago, que es San Juan, y el hermano menor de San Pedro, que es San Andrés, a quien celebramos hoy. Sí, qué hermoso es ser apóstol de Cristo. No solamente discípulo, apóstol, discípulo. Todo es muy hermoso. El discípulo, yo diría, es aquel que dentro de sus compromisos con el mundo pone a Dios como rey. Y trabaja para él en todo lo que hace. El apóstol es aquel que deja sus compromisos con el mundo para dedicarse solo a la construcción del reino de Dios. Yo pienso que la vocación tiene que ir por allí. Un cristiano siempre tiene vocación, pero quieres construir el reino de Dios conservando esos ciertos compromisos con el mundo, como los casados, o quieres hacerlo como apóstol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!